Me despierto ante la vida Algo nuevo nos espera Quedan tantas cosas bellas que alcanzar No te me caigas hoy Cógeme fuerte y seguiré contigo Dios, soy del mar Soy del sol Soy de la tierra que nace del alma Y envuelve tu voz Soy de ti Soy sin más Ese grito que viaja en el aire y te hace hablar Ese grito de amor, ese grito de paz Ese canto a la vida Porque el sueño está en mis manos Si tú quieres lo salvamos Y que nadie nos empañe la razón Hoy me entrego a lo que soy Hoy nos une un sentimiento Estás a tiempo Siéntelo No te me caigas, no Cógeme fuerte y seguiré contigo Yo soy del mar Soy del sol Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de ti Soy sin más Ese grito que viaja en el aire y te hace hablar Ese grito de amor, ese grito de paz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida